Bahía Televisión Sí, mira Carlos, estamos por ahí haciendo una recolección de firmas que el Partido de Acción Nacional por ahí nos encomendó comentarte que llevamos un promedio de mil firmas que acabamos de entregar en estos dos días de esta semana en lo que es Valle de Banderas por ahí el Partido de Acción Nacional está promoviendo una iniciativa que el salario mínimo se ha incrementado hasta 200 pesos como tú ya bien sabes, ya no es favorable para las familias no viven con 68 pesos por ello Acción Nacional está pidiendo ese incremento al salario mínimo nosotros estamos poniendo nuestro barrito de arena llevaremos las firmas que se le solicitan a nuestro municipio para que esto sea llevado a las instancias necesarias para que esto proceda Se necesitan dos millones de firmas por ahí se está buscando la forma o pidiendo el apoyo a los ciudadanos 68 pesos no alcanzan ya a comprar nada por ello se busca el incremento y apoyar pues la economía de las familias los productos alimenticios de la canasta básica han ido a la alza pues ya las familias ya no alcanzan a comer con ese salario mínimo Bahía Televisión Bahía Televisión ¡Gracias!